La sonda Rosetta llega a la órbita del cometa 67P. Es la primera vez en la historia que una nave se acerca tanto a un cometa. El vehículo de la Agencia Espacial Europea llegó a estar a 100 kilómetros del cometa P67 Churyumov-Gerasimenko. Ahora podremos estudiar este sorprendente tesoro que está ahí desde el nacimiento del Sistema Solar. Ahora podremos profundizar en él, en la materia que desprende. Ahora podremos saber cosas a las que nunca pensamos que podríamos llegar. Haber conseguido llegar allí después de tanto tiempo es un hito importante en la misión. La sonda se lanzó el 2 de marzo de 2004. Tras 10 años de viaje, ahora está a 400 millones de kilómetros de la Tierra. Durante su largo viaje por el Sistema Solar, Rosetta entró en hibernación en el espacio profundo en junio de 2011. Hemos entrado en una región en la que antes nadie había navegado. Cerca de un cometa hay gas y polvo. Esto no es habitual en los vuelos espaciales y tenemos que aprender a maniobrar allí. Las maniobras de las próximas semanas serán decisivas. Tras batir el récord en la historia espacial de estar 957 días hibernada, la nave se volvió a activar en enero pasado. La crónica de nuestra corresponsal Mónica Pina. Los cometas son como máquinas del tiempo. Contienen el material primitivo del momento de la formación del Sol y los planetas. Al estudiar el gas y el polvo del interior del núcleo, los científicos esperan encontrar respuestas sobre la historia y la evolución del Sistema Solar. Mónica Pina, Euronews, Darmstadt.